La ovejita de Dios Como te prometí, tengo conmigo aquí en la cabina de radio a una persona que conoció a la sierva de Dios, Sor María Romero Nos va a contar todas las vivencias que tuvo con ella algunos milagros maravillosos que hizo Dios a través de Sor María Bueno, esta persona es una persona muy especial para mí y tiene que serlo, porque es mi mamá Así que yo pasé por la casa y le dije a mi mamá Madre, el día de hoy vas a hablar sobre Sor María Así que ven conmigo a la emisora Bueno, la tomé de sorpresa y aquí la tengo Buenas noches, aquí estoy con ustedes como dijo mi hijo para hablarles de Sor María Romero Muy emocionada porque era una monjita muy querida para mí y muy especial Sor María Romero fue una monjita que nació en Nicaragua y desde muy pequeña sintió el llamado de Dios y se hizo, lo siguió y se hizo monja de las salesianas y trabajó primero en los colegios como profesora de música en los colegios de María Auxiliadora pero eso no era lo de ella Lo de ella era servir a los pobres, obras sociales ayudar a todos los pobres, pero no con el pan nuestro físico sino también con el pan nuestro espiritual ella quería que todos siguieran el camino de Dios todos los pobres los quería rescatar y no solo los pobres, a todos los quería rescatar de todos los caminos indebidos y ella tenía ahí sus consultorios donde todo el mundo llegaba a hablarle y a explicarle pero para llegar a esto tuvo una gran lucha porque tuvo que edificar el edificio donde ella trabajó donde ella hizo su capilla pero fue muy duro porque no tenía los medios, no tenía el dinero además de eso tuvo una lucha muy grande, increíble cuando se estaba fundando, haciendo la capilla era culebras y culebras ahí ella mataron como 250 culebras hasta que ella pensó, no, esto es algo raro esto es de Dios, esto es algo rarísimo entonces decidieron, todas las tardes salían en procesión todas las que estaban trabajando con ella, las monjitas echaban su agua bendita y oraban, y oraban, y oraban increíble, pero no volvió a salir una sola culebra todos esos se estaban impidiendo que ella hiciera una obra tan linda como la que ella hizo porque ella hizo una obra social inmensa su edificio hoy en día es del tamaño de una manzana donde ella tiene ahí para pobres para la clase de cocina de costura orientarlos pero más que nada un día pensó y todos estos pobres que van a los hospitales, a urgencias y les dicen, tiene pulmonía tiene tal cosa pero ellos no quieren saber que tienen ellos quieren que los curen entonces ella decidió hacer ahí un dispensario pero no tenía medios entonces se fue al banco ahí en Costa Rica porque de lo que yo les estoy hablando todo esto es en Costa Rica entonces se fue al banco y le fue a pedir el préstamo y le dice el gerente pero Sor María usted sabe lo que usted me está pidiendo esto es muy difícil yo no puedo prestar el dinero el banco no es mío y entonces si por lo menos tuviera usted un fiador le decía ese es su problema no, yo sí tengo el fiador ah bueno, entonces llenemos todos los papeles Sor María, la plata es suya para que usted pueda hacer lo que usted quiere en el dispensario y comenzaron a llenar los papeles y llegó el momento de poner fiador y le contestó ella la Virgen María Auxiliadora Sor María mire lo que usted me ha hecho yo no puedo decir cómo yo voy a decirle a la Virgen que no, que no la acepto así es que vamos a llenar los papeles pero pídale a ella que nos paguen pronto porque mi puesto está en peligro pero su puesto siempre siguió porque no era ni un año cuando ya todo estaba pagado no, que no, que no, que no bueno, estaba tan emocionada cuando comencé de poder hablar de Sor María Romero Meneses porque no les había dado el nombre ni dónde trabajó ella que fue en Costa Rica dónde nació que nació en Nicaragua pero era tan mi emoción que comencé ya directo hablando de sus obras y de todo lo que ella hizo bueno, así que ella ahí fundó ya su edificio y hizo su iglesia era muy lindo porque todos los sábados a las cuatro y media en la misa de las cinco más bien ella tenía procesión y muy especialmente ponía a los hombres los hombres iban adelante y los niños con sus campanitas con una procesión con el Santísimo era bellísima era verdaderamente ahí estaba la presencia de Dios ahí estaba Dios cómo no iba a estar si íbamos con la Eucaristía y así el 24 de mayo para ella era algo precioso porque ella tenía que celebrar la fiesta de su reina porque ella le llamaba mi reina María Auxiliadora era su reina y el 24 de mayo ella celebraba su gran fiesta a las cuatro de la mañana estábamos todos ahí en procesión rezando el rosario por todo el barrio la procesión salía a las cuatro con mariachis porque primero se le cantaban las mañanitas a la Virgen y salíamos a las cuatro y llegábamos a las seis a la casa de María Auxiliadora como se le llamó ella pero la misa no podía ser en la capilla porque era tanta tanta la gente que tenía que ser afuera en la calle eso era algo emocionante todos nos mirábamos todos nos conocíamos porque todos estábamos unidos por el amor de Dios y de María Auxiliadora era algo lindísimo y así siguió ella en su gran trabajo en la lucha después hizo los oratorios los oratorios eran como grupos misioneritas que ella escogió muchachas de 15 años y me voy a presentar una de ellas era yo por eso la conozco también y la quiero tantísimo eran grupos en todos los barrios marginados porque ella decía que tenía que recoger a todos esos niños en día domingo perdiendo el tiempo tal vez cogiendo malas costumbres que no quería que se le perdiera la niñez entonces íbamos nosotros nos distribuíamos en distintos barrios a dar catecismo a cantar a jugar y ella yo no sé cómo hacía pero ella se dividía y hacía lo imposible y nos visitaba a todas y les llevaba dulces a los niños y para los niños era la felicidad verla llegar porque ellos sentían que ella los estaba protegiendo que ella les estaba dando amor y para diciembre ella les hacía por supuesto su regalo su bolsa de dulces y su estreno a todos los niños y las niñas yo era una persona como nerviosa para el estudio para el estudio digamos y su maría me decía usted no se preocupe usted no se preocupe que usted va a salir adelante porque el bachillerato en esa época en costa rica era la verdad que fuerte era oral un jurado un jurado grande y yo estaba nerviosa pero me decía ella no se preocupe que María Auxiliadora está con usted y usted no debe preocuparse entonces yo me puse ya el día antes a repasar y estudiar y me puse a romper unos papelitos delgaditos delgaditos chiquititos chiquititos y le decía como muchacha que era empecé a decirle María Auxiliadora por favor dibujame el número que me va a salir aquí en el suelo de lo que yo tengo que desenvolver la tesis que yo tengo que hablar y después de rezar y rezar y estudiar un poquito miré para el suelo increíble pero estaba el número 14 dibujado en el suelo con todos los papelitos y las basuritas que yo había tirado y cuando el día siguiente cuando fui a hacer mi examen el grito mío fue grande porque eran como bolas como se juega aquí en la lotería para sacar el número de la tesis de lo que yo tenía que hablar y que salió el número 14 todas mis compañeras por supuesto ya yo lo había contado y cuando yo salí eso eran gritos brincos bueno una emoción terrible de pensar que como me había hecho a mí eso María Auxiliadora yo le dije el amor la fe el servicio todo y ella me ayudó porque yo estuve siempre con ella pero hasta ahí no queda yo entonces le había ofrecido también darle todas las platas que me regalaran para mi graduación a Sol María porque yo sabía yo conocía las obras sociales de ella yo sabía el dinero que se necesitaba para eso y entonces cuando me dieron mis regalos las platas me fui a donde Sol María y en ese momento que yo llegué Sol María sonrió porque tenía una factura en su mano que le habían llegado a cobrar y ella le había dicho a Sol Laura que era su ayudante dígueles que se esperen un momento ya les voy a pagar pero Sol María no tenía el dinero ella estaba esperando a ver quién llegaba con ese dinero y en ese momento la que llegué con el dinero pero hasta con los centavos completito exacto y ella se sonrió y llamó a Sol Laura y le dice tome Sol Laura vaya a pagar la factura de la fiesta yazglkea y el gráns ばい Roberto y el gráns en la fiesta de la fiesta de la fiesta y el gráns Más que ayudar con el pan físico, lo que más le interesaba era el espíritu, salvar a las personas que amaran a Jesús, que amaran a María Auxiliadora, y ella tenía un consultorio de cuatro a seis, donde ya la verdad es que era tal gentío, que ella no se daba abasto para terminar, porque todos llegaban a contarles sus problemas, y ella aconsejarles, hablarles, a decirles. Por ejemplo, para ella era algo muy importante, como decía ella, en la pareja, ella siempre les decía, ¿Por qué siempre tienen que ver lo malo de uno y el otro? Busquen lo bueno que tiene cada uno, y verán, y se llenan de amor, y verán como tendrán siempre un hogar feliz para todos sus hijos. Y así ella, en su consultorio, tenía siempre una palabra para cada uno, pero para cada uno, para resolverles su problema, pero también para orientarlos y decirles que todos sus problemas, todos, todos, solamente los podían resolver con Dios, llamando mucho a su reina, porque ella siempre decía, mi reina, María Auxiliadora, mi reina. Ella era una felicidad grande pronunciar esa palabra, así que a todos les aconsejaba, y ella más que nada aconsejaba hacer los quince sábados a María Auxiliadora. Los quince sábados de María Auxiliadora son los quince misterios del Rosario, un misterio cada sábado, con sus respectivas oraciones y con comunión, y confesión y comunión. Y al terminar los quince sábados, una oración preciosa que lo tenía ella en su librito. Ese era pidiendo el favor que querían que María Auxiliadora los ayudara. Después decía, sigan haciendo los quince sábados otra vez, para que le agradezcan a María Auxiliadora lo que les hizo, porque yo sé que María Auxiliadora se los va a hacer. Y vuelvan a hacer otra vez los quince sábados, porque a ella le gustan. Así que todo el mundo hacía sus quince sábados, así que pueden imaginarse, era comunión todos los sábados, y todos los sábados su misa para la Virgen. Para ella era una gran felicidad ver la iglesia llena, llena, y toda la gente haciendo su oración los quince sábados. Aquí seguimos hablando de Sor María Romero, la monjita que nació en Nicaragua, la sierva de Dios. Porque digo sierva de Dios, porque ya es sierva de Dios. Su caso está en Roma, está en estudio para ser la santa. Por eso digo, la sierva de Dios. Ella pedía siempre que cada milagro que les hiciera, porque eran seguidos los milagros que hacía María Auxiliadora, que por favor que le llevaran su limosna para poder mantener sus obras sociales. Porque sus obras sociales eran grandes. Cuando ella murió, porque ella murió en julio de 1977, y ella tenía también un proyecto de hacer casas para todos los pobres. Porque ella llegaba a los lugares más increíbles a ayudar, a ayudar a llevarles sus alimentos y a evangelizarlos sobre todo. Eso era lo más importante para ella, evangelizarlos. Y ella vivía, como les digo, de los milagros, de las limonas que daba toda la gente. Y cuando ella iba murió, que murió el 7, del 7 del 77, que es el número perfecto de la Biblia, el 7. Ella se fue para Nicaragua, que fue donde murió. Y le dice, ella llevaba siempre un baúl grande, porque todo el mundo le regalaba cosas para sus rifas, para traer para sus obras sociales. Y le dice, Sor Laura, Sor María, usted no ha listado el baúl. Sor Laura era la ayudante de ella. Le dice, Sor María, usted no lleva el baúl. Y le dice, no, en este viaje no lo voy a necesitar. No, no, en este viaje no lo voy a necesitar. No, no, en este viaje no lo voy a necesitar. Sor María Ella tenía una oración preciosa. Cuando llegaban a su consultorio y les decía, Sor María, ¿qué hago? Mi hijo está descarriado. ¿Qué hago, Sor María, que mi marido aquí? ¿Qué hago, Sor María, que esto? Llegaban a pedirle consejo. Ella tenía una oración preciosa. Y ella decía que esa oración había que hacerla haciendo la Santa Cruz, primero en la frente, para que todos los pensamientos se fueran los que no eran de Dios, de la persona que se lo estaba haciendo. O la otra cruz, en los labios, para que todas las palabras que se pronunciaran fueran para alabar a Dios. Y el tercero, en el pecho y en el corazón, para que se llenara del amor de Jesús y de María Auxiliadora. ¿Qué tenía que hacer esa persona descarriada si se llenaba del amor de Dios y de María Auxiliadora? Seguir los buenos pasos. Ella decía siempre que eso es lo que había que hacer, pero diciendo esta oración. Pon tu mano, madre, pero muy despacio, decía ella, haciendo la Santa Cruz, cerrando los ojos y mentalmente haciendo la cruz en la persona la cual quería rescatar. Decía, yo la voy a decir muy despacio por si la quieren apuntar. Pon tu mano, madre mía. Ponla antes que la mía. Pon tu santa cruz y líbrame del demonio y de todo mal. María Auxiliadora, triunfe tu poder y tu misericordia. Y líbrame del demonio de todo mal y cúbreme con tu manto. Oh María Auxiliadora, sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, concebía sin pecado, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxiliadora, virgen hermosa, de nuestra vida. Ave María, plumbres radiosas, por entre escollos, la barca guía del que te invoca. Ave María, ave María, en sus combates tu pueblo implora. Auxiliadora, madre de Dios. Auxiliadora, vuelga por nosotros. Tú que eres reina Vuelve los ojos A los que miras Puestos de hinojos Por el Dios niño De tus amores Rompan las nubes Sus resplandores En sus combates Tu pueblo implora Auxiliadora Madre de Dios Auxiliadora Ruega Por nos Auxiliadora Ruega 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 tan emocionada de pensar que estoy hablando de Sor María Romero, que estoy hablando de nuestra mamá del cielo la verdad es que me siento emocionada, me siento tan contenta de poderles transmitir a ustedes reafirmarles de nuestra madre del cielo de que ella no nos abandona de que nos protege, de que nos cuida de que siempre siempre y en todo momento nosotros tenemos una mamá en el cielo que nosotros podemos decirle lo que tenemos, lo que nos pasa y cerrar los ojos imaginarnos y verla y sentir que nos está abrazando y que nos está diciendo hija mía, no te preocupes, yo estoy contigo en todo lo tuyo en tus problemas, tú no estás sola tú estás con tu madre y aquí estoy yo contigo para ayudarte a resolver tus problemas confía en mí que yo estoy aquí contigo así nos hablaba siempre Sor María y siempre nos decía Sor María confíen en su madre que ella está con ustedes y ella siempre nos dejó de herencia muchos escritos, muchos apuntes, muchos, muchos porque ella era encuentros que tenía siempre con la Virgen encuentros que tenía con Jesús y el Santísimo uno de tantos es una vez que le dijo ella ¿quién soy yo? y ella oyó una voz que le decía tú eres mi hija amada y la predilecta de mi madre por eso decía ella siempre ustedes siempre están con Jesús y siempre están con mi madre confíen en ellos y ellos siempre los protegerán la vida de Sor María fue todo servicio y llena, llena de sorpresas porque todos los días llegaba alguien diciéndole Sor María, María Auxiliadora me hizo esto Sor María, María Auxiliadora me ayudó aquí y todas las contribuciones que ella recibía y agrandaba y agrandaba su obra tanto que hoy en día que ella después de su muerte es una manzana el edificio de ella donde está el dispensario que les conté antes están los grandes salones con costura los grandes salones para cocina para todos esos adolescentes que tienen que prepararse para la vida ella decía es que uno les puede dar una ayudita de algo hoy pero no, hay que darles la ayuda para siempre la ayuda para que se defiendan en la vida y la ayuda para que estén siempre con Dios para que así puedan caminar bien por la vida y ella siempre tratando de ayudar y tratando de ayudar entonces ella daba vuelta la cabeza en qué más podía ayudar en qué más y en eso María Auxiliadora la iluminó y ella tiene una agüita como ella le llamaba la agüita por eso les digo la agüita que es la agüita que ella les daba para tomar la agüita que les daba para pasarse por el cuerpo cuando tuvieran tal o cual gravedad y ella decía pónganse esa agüita con fe que María Auxiliadora los cura tómense esa agüita con fe que María Auxiliadora los ayuda y así era siempre en todo momento ella ayudando, dando una vez tenía como 400 niños haciendo una fiesta grande para todos esos niñitos que los reunió porque ella también tenía todos esos niñitos de todos esos barrios marginados que uno iba por separado las misioneritas pero ella también una vez al año los reunía a todos y resulta que llegó la monjita y le dice Sor María pero son como 400 solo tenemos como 100 galletitas ahora para repartir que era lo que seguía y ella le dijo no importa usted vaya a darle las galletitas y ahí veremos que dice María Auxiliadora cuál sería la sorpresa de la monjita y la felicidad tan grande que repartió todas las galletitas todas sus galletas a los 400 niños y todavía sobraron galletitas para dar más a otros niños en los diferentes domingos en los diferentes oratorios Dios preocupada en mi miseria estoy hermano viento y hermana brisa abrir mis ojos a la pureza que pueda hacer la gloria junto a mí de Dios soy criatura y soy parte de él siento su ternura que habita en mi interior hermano sol y hermana luna puedo mirarlos y escuchar su canción pues ha llegado Dios a mi corazón acabo de recibir de recibir una llamada es más he recibido varias llamadas para que vuelva a repetir la oración así que con muchísimo gusto voy a repetirle la oración de Sor María Romero la que ella siempre aconsejaba a decir cuando no tenía algún hijo que estaba en malos caminos algo por el esposo algo por un familiar ella siempre decía que esta oración se hacía con los ojos cerrados haciendo la señal de la cruz una cruz en la frente para que todos los pensamientos fueran para Dios otra cruz en los labios despacito para que todas las palabras y todo lo que dijéramos fueran de agrado a Dios y otra cruz en el pecho para que nuestro corazón estuviera siempre lleno del amor de Jesús y de María Auxiliadora su reina como decía siempre Sor María Romero todo esto muy muy despacito y muy concentrado y muy lleno de Dios voy a volverles a decir la oración con muchísimo gusto pon tu mano madre mía ponla antes que la mía pon tu santa cruz y líbrame del demonio y de todo mal María Auxiliadora triunfe tu poder y tu misericordia y líbrame del demonio de todo mal y cúbreme con tu manto María oh María concebida sin pecado rogad por nosotros que recurrimos a vos oh María concebida sin pecado rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque que es grande maravillas ha hecho en mí es santo su nombre mi alma mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque porque que es grande maravillas ha hecho en mí es santo su nombre mi alma alaba al Señor mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque que es grande maravillas ha hecho en mí es santo su nombre que es grande yo que es grande Son María murió el 7 del 7 del 77, pero nos dejó una obra muy grande y todavía seguimos haciendo ahí en Costa Rica, en su casa de María Auxiliadora, todo lo que a ella le gustaba. Sus misas todos los días, claro, pero la misa del sábado, que es una misa preciosa, donde es con procesión con el Santísimo, pero dándole mucho, mucho devoción y mucho campo a los hombres, porque los hombres son los que van adelante en la procesión con campanitas, tocando campanitas y después las mujeres con sus velitas. Son María siempre, mi esposo no era católico y Son María siempre le decía, Claudio, te veré comulgar, te veré comulgar y lo vio comulgar, pero del cielo. Y una vez que llegamos ahí a la misa, yo estaba adentro, cuando yo salí, tuve que abrirme campo para llegar donde Son María, que estaba a la par del Santísimo, porque cuál no sería mi sorpresa. Mi esposo era el que llevaba el palio en forma de un paraguitas tapando al Santísimo. Y entonces yo le dije a Son María, Son María, ¿usted está viendo lo mismo que yo estoy viendo? Y me dijo, sí, y también lo veré comulgar. Y así fue, porque Son María le inculcó, tanto a él como a mí, el amor a María Auxiliadora. Y siempre nos dijo, acuérdense que siempre tienen una madre en el cielo, para todo, para todo lo que a ustedes se les ofrezca. Porque no somos huérfanos, todos tenemos una madre en el cielo, que nos ama, nos cubre con su manto, nos protege y nos libra de todo. Yo creo en las promesas de mi Señor.